El actual sistema económico lineal de extraer recursos, generar productos y desecharlos está llegando a su límite. Este sistema está creando una gran cantidad de desperdicio y está dejando de lado grandes oportunidades sociales, económicas y ambientales. El concepto de economía circular entonces se formula como un repensar de este sistema económico actual lineal. Entonces, la economía circular está arraigada en gran medida en campos de estudio tales como biomimética y conceptos como de la cuna a la cuna. Dentro de la biomimética, los ejemplos de dispositivos inspirados en el reino animal y vegetal son abundantes. Por ejemplo, estudiar el movimiento de las alas de los búhos hizo que los ingenieros ferroviarios crearan soluciones para que los trenes no hagan ruido dentro de los túneles. Desde el concepto de cuna a la cuna, se crea una manera diferente de diseñar y producir, de forma que los productos puedan ser 100% reutilizados o reciclados. Por lo tanto, la economía circular no es un concepto nuevo. Sin embargo, ha tenido una difusión exitosa en los últimos años. Recalca que la basura es un error de diseño y que necesitamos crear nuevos materiales, productos y modelos de negocio para que todo retorne y sea utilizado en nuevos procesos sin contaminar el planeta. En los contextos de los países latinoamericanos y en la necesidad de generar fuentes de trabajo, la economía circular también requiere de una esfera humana. Esto significa hacer que el impacto social sea la fuerza generadora en lugar de desarrollar otras áreas, como la tecnológica, por ejemplo. Es decir, se busca una economía circular inclusiva. Un ejemplo que verán en este evento es el trabajo de las comunidades utilizando llantas usadas para la construcción de muros de contención en quebradas. Entonces, desde ese concepto de la economía circular aplicado en comunidades locales de bajos recursos, llegamos a ver cómo llantas usadas pueden ser utilizadas en las comunidades de Guadonal, en la costa y Llano Chico, en la sierra. El proyecto empezó con una actividad de vinculación con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la PUSE y luego se extendió en un proyecto de investigación aplicada y últimamente terminó como un proyecto privado, pero con fines sociales y sin lucro. Bueno, esperamos en la presentación poder hacerles ver la importancia del rol de ser humano dentro de ese paradigma de la economía circular, sobre todo en el contexto en que nos encontramos hoy en día. Estamos ahora mismo en proceso de publicar un artículo porque sí que creemos que hemos empujado de alguna forma las fronteras en el pensamiento de la economía circular, además de haber iniciado proyectos que tienen la potencialidad de masificarles en el sector con fines sin lucro y así responder a las necesidades de construcción en los sitios que más sufren de vulnerabilidades y de índices de pobreza. Muchísimas gracias de antemano si asisten a la presentación de nosotros y espero verles el miércoles. Hasta entonces, saludos. Gracias.